Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo les va este 2024? A ver, cuéntenme. Yo por mi parte estoy muy contenta de regresar a hacer videos para ustedes después de un breve tiempo de no poder hacerlo. Y con el mejor pretexto, ya que me llegó este paquetito por parte de los amigos de Mirka. Ustedes saben que he estado haciendo una serie de videos donde les he ido mostrando pues algunas de sus lijadoras, de sus extractores de polvo y lo maravilloso que es trabajar con el lijado libre de polvo de Mirka. Y bueno, en esta ocasión voy a mostrarles la Roto Orbital, Laderos 550. Estoy bien contenta porque voy a estrenarla, aquí la voy a abrir con ustedes, vamos a hacer algunas pruebitas, vamos a lijar madera, vamos a lijar enchapado y vamos a ver qué tal se comporta. Y humildemente voy a hacer un comparativo entre Laderos 550 y la lijadora que he estado utilizando la mayor parte del tiempo antes de conocer los productos de Mirka. Y digo humildemente porque esta es una lijadora premium. Y en la mayor parte de los videos que he visto la comparan con una de la misma categoría. Pero como yo no cuento con otra lijadora de este nivel y es importante conocer el salto que hay entre una lijadora premium y una más comercial. Y saber el por qué esta lijadora vale lo que vale. Y bueno, llegó el momento de abrir este paquetito y ver qué es lo que contiene. Primero que nada tenemos aquí la protagonista, la lijadora y pues se ve que está hecha con materiales de calidad, que tiene muy bonita estética y pues a quien no le gusta trabajar con cosas bien hechas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el cable de alimentación eléctrica del cual ya hemos hablado en anteriores videos, que es de 4 metros, lo cual es excelente para tener más movilidad al momento de estar trabajando. Y tenemos un paquetito dentro del paquetito, unas muestras que nos agregan los amigos de Mirka para que conozcamos la línea de lijadora Sabranet y cuenta también con una almohadilla de protección. Esta es para alargar la vida del plato principal. Más adelante les voy a estar hablando más a detalle de estos productos. Y también pues tenemos lo que no debe faltar, los instructivos. Tenemos una llavecita que es para cambiar el plato principal cuando llegue el momento de hacerlo. Y tenemos una charolita aquí que es de plástico duro y es para que coloquemos nuestra lijadora cuando terminemos de utilizarla. Lo primerito a destacar es que la DERUS 550 cuenta con una oscilación en su órbita de 5 milímetros y tiene un plato o una base de 125 milímetros. Esta ya es considerada una lijadora de desbaste para eliminar las marcas o los tallones en la madera fácilmente. La ventaja de las lijadoras Mirka es que podemos regular las revoluciones por minuto a las que queremos trabajar. En este caso la de los 550 va de 4 mil a 10 mil revoluciones por minuto. Y eso lo podemos regular desde estos botones. Si queremos lograr ya un lijado de acabado podemos bajar las revoluciones al mínimo. Otra de las genialidades con las que cuentan las herramientas consideradas en la categoría de premium es que tienen bluetooth integrado. Y ustedes pensarán que es para poner música sabrosa mientras estamos trabajando. Pero la verdad es que esto ya sería demasiado, ¿no creen? En realidad es para vincular nuestra lijadora con una aplicación que vamos a descargar en el teléfono la cual nos va a brindar información bien valiosa de cómo anda nuestra herramienta. Les muestro cómo funciona. Yo ya tengo descargada la aplicación de Mirka en mi teléfono. Y como podrán ver tengo vinculadas dos herramientas. Laderos que les estoy mostrando en este momento y laderos Delta que estaba utilizando. Pero ambas están desconectadas. Ahora, para conectarlas pues hay que encender el bluetooth en nuestra lijadora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplastar el botón de las máximas revoluciones por minuto y el botón de encendido al mismo tiempo durante un segundo. Como pudieron observar, se encendió la luz LED del lado izquierdo. Eso quiere decir que ya el bluetooth está activo. Vamos a abrir nuestra lijadora DEROS y vamos a activarla. Vamos a activarla con esta palanquita. Como podrán ver, estamos trabajando a las máximas revoluciones por minuto. Además, esta aplicación nos da una información valiosa que es cómo andan las vibraciones de nuestra lijadora. Así podemos saber si está funcionando bien o si ya es tiempo de llevarla al servicio. Y acá en la parte de abajo nos indica cuánto tiempo ha estado activa o en función la lijadora. Bueno, dicho todo lo anterior, ahora sí vamos a darle duro a la tarea del lijado. Pero no sin antes abrir este paquetito. Vamos a ver qué es lo que contiene. Primero que nada vemos aquí una almohadilla de protección o también conocida como almohadilla de sacrificio. Vamos a procurar colocar nuestra almohadilla de protección de manera que coincidan los orificios. Están pensadas para que el plato principal tenga una mayor vida, una más larga vida. Ya que al momento de estar quitando y poniendo nuestras lijas, se van desgastando estos ganchitos que hacen que se adhiera la lija a la base. Y es mucho más económico estar cambiando las almohadillas de protección que cambiar el plato principal. También nos incluye algunas muestras de sus lijas de la línea Abranet y vienen en distintos granos para que las conozcamos. Mirka no solo hace lijadoras, no solo hace extractores de polvo. Son expertos en crear sus propios abrasivos. De hecho, los amigos de Mirka en Finlandia iniciaron creando abrasivos antes que las herramientas. Y la verdad es que están bien interesantes porque son una especie de red que tiene múltiples e incontables orificios que permiten una succión del polvo perfecta. Y además, toda su tecnología y su diseño están pensados para que logremos unos acabados perfectos. Ya tengo aquí las dos lijadoras rotor vitales con las que voy a estar trabajando. La Mirka 550, nuevecita de paquete. La Maquita 5030, la cual ya está algo traqueteada porque es la que he estado utilizando durante bastante tiempo. Y bueno, la Mirka es de 350 watts de potencia. La Maquita de 300 watts de potencia. Y ambas son de 110 volts. Vamos a hacer una prueba de desbaste sobre esta madera de parota que tiene bastantes marcas. Las cuales vamos a desbastar, vamos a borrar y para ello voy a utilizar dos lijas del grano 80. Para la Maquita voy a utilizar una lija convencional que tiene estos orificios, los cuales tienen que encajar perfectamente, coincidir con los orificios que tiene la base. Para que pueda hacer la succión de polvo y se vaya a esta bolsita recolectora. En cambio, con la Mirka voy a utilizar la lija de la cual he estado hablando, de la línea Abranet, que tiene un microperforado, tiene múltiples orificios para que simplemente la pongamos en el plato y haga la succión del polvo. La ventaja con la Mirka es que yo cuento con todo el sistema de extracción de polvo, que es el extractor 1230. Y bueno, pero la idea aquí es ver qué tal se comportan cada una de ellas, cómo son las vibraciones, qué tan cansado es trabajar con cada una. Y además, pues saber qué tan rápido va a ser el desbaste con una o con la otra. La superficie sobre la que voy a trabajar tiene una gran cantidad de marcas y partes muy ásperas, ya que no pasó por un cepillo eléctrico, solo se intentó cepillar manualmente, sin mucho éxito por cierto, y me dejó impresionada lo rápido que la Mirka borró toda imperfección, por más profunda e imposible que ésta pareciera. Ahora me ven dándolo todo en la tarea del lijado con un solo dedo, con la Mirka trabajando a 10.000 revoluciones por minuto y con una lija del gran 80. Ah, y disfrutando de un rico cafecito. Intenté hacer la misma maniobra con mi antigua lijadora, pero esto se salió un poco de control. Además, como suele suceder, la bolsita recolectora de polvo se zafó varias veces mientras la lijadora estaba en acción. La Mirka tiene un sonido sordo mucho más agradable, y como les mostré antes, se manipula con mucha facilidad, debido a que sus vibraciones son muy sutiles. En cambio, con la maquita se sienten mucho más las vibraciones, hasta llegar a ocasionar un molesto hormigueo en la palma de la mano. Un punto a favor para la maquita es que, con su uso, nos ayuda a quemar mucho más calorías debido a la fatiga ocasionada. Y así es como quedó esta madera. Lo que parecía una tarea imposible fue resuelta bastante rápido. Estoy muy sorprendida del desempeño de la Rotorbital 550 de Mirka. Y, para que no quede duda de su rapidez en el desbaste, les muestro con un mano a mano cómo retiro la capa de enchapado de estas piezas con ambas lijadoras. En resumen, una lijadora premium como esta no es barata, pero es una gran opción si estás buscando un sistema de lijado y extracción de polvo de primera. Y yo soy la más feliz de poder mostrártelo. Espero este video te haya gustado y te sea útil en tu elección.